Señoras y señores, bienvenidos a Abierto hasta las 2. Camina, 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 camina libre, camina. Escenario de una carrera en medio de la selva, entre el jaguar y la gacela, la muerte le acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos, así me siento yo con los 40 entre mi pecho. Cansar de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habituar, alcanzar esa estrella fugaz, conectar con mis ganas, con mi libertad. Muriendo pa' nacer de nuevo por pura intuición, dejando paso un nuevo ciclo, continua evolución. Las ganas de vivir que tengo me curó por dentro, sanaron el corazón y las heridas de mi cuerpo. Cansar de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habituar, alcanzar esa estrella fugaz, conectar con mis ganas, con mi libertad. Cansar de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habituar, alcanzar esa estrella fugaz, conectar con mis ganas, con mi libertad. Cansar de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habituar, alcanzar esa estrella fugaz, conectar con mis ganas, con mi libertad. Cansar de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo habituar, alcanzar esa estrella fugaz, conectar con mis ganas, con mi libertad. Ya están escuchando, así comienza la noche en abierta hasta las 2, con la voz inconfundible de la Marí, que camina libre, como acaba de cantar, pero muy bien acompañada por grandes músicos como Juan Heredia a la percusión, Carlos Carmona a la guitarra e Irvis Mendeza y al bajo.